Este año desde la federación se ha hecho un esfuerzo grande para poder contar con un torneo no solo internacional, que ya venía siéndolo, sino un torneo puntuable para el circuito internacional, con equipos que se están jugando el poder participar en los gran slums del circuito mundial. Venimos del País Vasco, de Galdacao, que es un pueblillo al lado de Bilbao, y nunca hace sol. Aquí no os veis blancas. Es importante y hay muchísimo nivel. Nosotros estamos en la previa, la verdad. Estamos en la previa, así que pasar ya al cuadro principal es mucho. El ambiente normalmente sol ser más festivo, más de estivo, más de sol. Es más un show que no como un esport, es más un estilo americano, podríamos decir. M'agrada l'entorn del torneig i el marc, sobretot el marc incomparable amb les torres aquí al fons, que realça si capa l'entorn. ¡Gracias!